HCH felicita a los cumpleaños de este día. Saludamos a Clara Juanes por estar de manteles largos, que la pases muy bien. Felicidades en este día a la mejor madre profesora María Cristina Cepeda hasta Comayagua de parte de sus hijos y nietos. Felicidades a la mejor abuelita del mundo, Dios te bendiga y te ilumine siempre, te deseamos lo mejor, tus hijos, nietos y toda tu familia. Muchas bendiciones a Sandrita Irias por estar de cumpleaños, que Dios te bendiga siempre y que cumplas muchos años más. Bendiciones, Casey Mareli Varela Medina que hoy está cumpliendo 4 añitos en el barrio San Isidro, tocó a Colón, le deseamos sus padres y hermanos lo mejor. Felicidades a Amanda Martínez hasta Comayagua, ya que el día de hoy está de cumpleaños, que Dios te bendiga y te regale muchos años más. Felicitamos a Génesis Pinera que hoy está cumpliendo un año más de vida y que Dios te bendiga grandemente, son los mejores deseos de parte de toda tu familia. Felicidades a Lilian Cháver, que Dios te cubra y te proteja siempre, te deseamos lo mejor de parte de toda tu familia, que Dios conceda todos los deseos de tu corazón, te amamos tus padres, hermanos, hijos, sobrinos, muchas felicidades. Saludamos a Kerry Jorley Andino Flores hasta Zambrano Francisco Morazán, ya que está cumpliendo años este día de parte de toda tu familia en sus 9 añitos, le deseamos lo mejor. Queremos felicitar en este día tan especial de parte de su novio, que la ama muchísimo, que Dios te bendiga Carla Chicas en tus 24 años, tu familia y amigos, en especial la persona que más te ama, tu novio te desea lo mejor. Felicidades a la hermosa Giselle Celaya Acosta en sus 7 años hasta la aldea La Guadalupe Cedros Francisco Morazán. Queremos saludar en este día tan especial al joven Mario Alberto Vázquez, le saludan sus amigos y familiares, feliz cumpleaños, que la pases de lo mejor. También saludamos a este hermoso Jefferson Emanuel Hernández Landero por estar de cumpleaños, muchas bendiciones. Felicidades en este día tan especial a la señora Johanna Oyuela de parte de toda su familia, esposo, hijos, le desean lo mejor del mundo, bendiciones. Muchas felicidades para el periodista gráfico Stanley Rías, que llega a la tercera edad de parte de todos los amigos y compañeros de la fuente policial, le deseamos muchas felicidades, que la pases súper bien, que Dios lo bendiga y que cumpla muchos años más. Así que muchas bendiciones para usted Stanley Rías en su cumpleaños. HCH felicita a los cumpleaños de este día.